Buenos días, yo soy Adriana Paula González Valcarce, licenciada en física, con especialización y maestría en enseñanza de las ciencias y estoy haciendo un doctorado en el IPN en México en física educativa. Ya hice mi examen doctoral y es sobre este tema, pues porque van a ver que me apasiona mucho. Vamos a trabajar hoy, o les voy a contar lo que he hecho en el colegio, en los colegios y las actividades que desarrollamos, siguiendo pues este índice. Primero el contexto, son dos colegios femeninos, ¿por qué dos? Porque hasta el año pasado trabajé en el Cremencia de Caicedo y este año en el Liceo Femenino Mercedes Nariño. Son dos colegios femeninos distritales, hay poquitos y pues lo he disfrutado mucho. La población, se trató uno a tres, niñas con muchas ganas de estudiar, niñas que vienen de toda Colombia, son barrios como tradicionales para recibir gente de poblaciones diversas. Trabajo en una universidad, en el Departamento de Ciencias Básicas para Ingenierías y veo que hay muy poquitas mujeres en esas carreras, en esos cursos de física. Entonces, pues siempre me cuestioné por qué tan poquitas mujeres, tanto estudiantes como profes. Y entro al distrito en el 2010, a colegio femenino, veo que las niñas participan, las niñas son súper pilas, pero las niñas no entran a carreras en ciencias o carreras en ingeniería. ¿Por qué? Bueno, pues son tradiciones, ¿cierto? Son determinantes sociales y culturales que conocemos, el rosado para la niña, se femenina, si hace algo diferente ve que niña tan buena para los trabajos manuales. Pero si un niño lo hace, entonces ve, este chino tiene como mente para ingeniero. A las niñas también las tenemos que motivar con la palabra y con el ejemplo. Si revisamos estas fotos, la mayoría vamos a reconocer al 100% de hombres. ¿Y estas? ¿Cuántos nombres conocemos de ahí? Son científicas colombianas, todas, buenísimas. Nuestras niñas ya las reconocen. ¿Qué es lo que pasa acá? El bajo índice de mujeres que ingresan a carreras este. Es un problema particular del colegio, no. No es de Bogotá, no es de Colombia, es un problema mundial. Todos los países están apuntando a resolverlo. Nosotros, desde el aula, ¿cómo lo podemos hacer? Soy profesora de física de sexto a once y trabajo unas horas en primaria, por gusto, fuera de mis... Bueno, me gusta, me gusta trabajar en primaria. ¿Cómo aporto desde el aula a disminuir la brecha de género y la baja participación de la mujer en carreras STEM? Ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Algunos le meten la A de artes, que también la trabajamos. Bueno, la propuesta pedagógica consiste en acercar a las estudiantes a las disciplinas STEM a través del desarrollo y fortalecimiento de las habilidades para el siglo XXI. Estas habilidades están muy unidas a las habilidades también. Una de esas habilidades, pues, es el pensamiento crítico, el trabajo por grupos, la solución de problemas y esos problemas cada vez un poco con más fundamento, un poquito más difíciles cada vez. La creatividad y la comunicación. Esta propuesta está dividida en cuatro partes. En sus zapatos, pasa, bocas, yo puedo, tú puedes y manos a la obra. La propuesta, la ciencia es cosa de chicas, tiene una parte muy, muy importante que se llama princiencias, porque las ciencias que son para mujeres no necesitamos tener una manera diferente de ser, ¿cierto? Ni nosotros necesitamos dejar de ser femeninas y que nos gusten el principito o el Hello Kitty o el Rosado, ni los muchachos tienen que dejar de ser tiernos para ser unos buenos hombres. Entonces, en sus zapatos, las niñas del colegio consultan sobre científicas diferentes y se acercan a ellas, les envían correos, muchas les contestan los correos y se acercan a la vida, obra, desarrollo, investigación de estas mujeres y las representan. Las representan como ellas puedan, con los recursos que tienen. El clemencia tenía artes y expresión como énfasis, entonces pues había otro tipo de trabajos. En el liceo el énfasis es en inglés, por ejemplo, o en ciencias, entonces pues hay otro acercamiento, pero sirve para cualquier tipo de población. Princiencias también, con esa consulta que ellas hicieron sobre las biografías, escriben cuentos, escriben unas historias, dibujan a la científica, entonces ahí vemos otras áreas del conocimiento que también están involucradas. Esos cuentos luego se publican, se organizan y se llevan a la biblioteca de primaria, que es donde las niñas se acercan a las científicas de una manera, pues cuentos para las niñas. Princiencias también tiene los retos. Esos retos van de acuerdo al nivel de sexto a once, son diferentes retos. Estos retos son, empezamos con cosas que a las niñas les interesen, les llamen la atención, cercanas a ellas. Esos retos entonces tienen que cumplir con unas rutas. Esa ruta se llama el reto la casa para el hámster, o bueno, el reto que sea que a ellas les llame la atención. El objetivo del reto, los materiales que generan, son materiales que puedan adquirir fácilmente, que estén en el colegio, que sean de reciclaje. Un diseño, porque hay que desarrollar las habilidades STEM, como comunicación, y la comunicación no solamente es oral o escrita, sino también es gráfica. Entonces, esa comunicación en planes, en planos, estadísticas, todo esto ellas lo desarrollan. El resultado de esos retos, preguntando el por qué, por qué crees que esto pasó. Esta es una manera de acercar a las niñas a la educación por evidencia, ¿cierto? Porque la evidencia me tiene que mostrar un resultado, una prueba. ¿Por qué lo hiciste así? ¿Y por qué crees que te dio de esta manera? Los retos se cumplen, y se cumplen en grupos, solo que esos grupos colaborativos, pues es eso, se ayudan unas a otras, hay niñas y hay grupos que lo cumplen más rápido que otros grupos. Pero todas tienen su momento para desarrollarlo. Solo nos vemos una vez a la semana, entonces los recreos son muchas veces, profe, ven que te voy a mostrar el reto, bueno, cosas así, entonces pues realmente es muy divertido. Luego, vamos al salón y vemos los temas como temas, ¿sí? Los derechos básicos de aprendizaje, los alineamientos para sexto, séptimo u once, tienen que estar relacionados, porque yo tengo que igual dar mi clase. Pero lo veo desde las dos partes, entonces volvemos al aula, explicamos por qué pasó lo que pasó, y luego ya teniendo las dos partes, la parte experiencial y la parte teórica, formativa de los contenidos, entonces asumimos un reto mayor. El reto mayor puede ser solución a problemas un poco mayores. En este caso, por ejemplo, la parte de abajo, estamos dando solución al sistema de riego de una huerta que maneja el profesor de inglés. Profesor de inglés, entonces, trabajamos en conjunto, porque le hacemos el sistema, organizamos las plantas, desde biología, inglés, química. O sea, hemos empezado a trabajar en un equipo muy bueno. Yo soy la científica, hago experimentos, me gusta preguntar, medir y analizar. Es una canción que escribimos con mis sobrinas y es una canción que cada palabra ayuda a que las niñas pequeñas desarrollen actividades como medir, analizar, preguntar. Y ahí trabajamos. Yo soy la científica y el mentoring. El mentoring son niñas de cursos superiores, nos acompañan en cursos inferiores a desarrollar experimentos que ayudan a las niñas a acercarse. Lo disfrutan, son niñas apasionadas por la ciencia y tenemos que aprovechar esas edades, porque a medida que crecen van perdiendo el gusto por la ciencia. No sus capacidades, pero sí el gusto. Como estoy, hago parte de la Red Colombiana de Mujeres Científicas, de la cual soy cofundadora, nos unimos unas mujeres interesadas en este tema y organizamos la red. Esas científicas nos acompañan al colegio Pasabocas. Pasabocas, alrededor de unas 11, contamos historias y ellas las ven. Son mujeres reales, son mujeres de carne y hueso. Los logros, además de participar en Onda, de invitar a unos a colegios, de ir a actividades diferentes, pues son personal. Por ejemplo, aprender programación desconectada. Yo no uso el computador, pero sí sé la importancia de la programación. Entonces, en unas charlas que estuve con unas universidades, estuvimos revisando la importancia de esa programación, entonces me estoy autoformando. La evaluación, auto-evaluación, hetero-co-evaluación, ellas no tienen una evaluación escrita, pero sí se revisa todo el proceso. Es continuo, es permanente y es procesual. Los resultados, niñas que entran a la universidad distrital a estudiar licenciatura en física, al orgullo, pero estudian otras ciencias también. Han entrado a la nacional a estudiar ingeniería y desde octavo entran a cursos libres juveniles en la nacional. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!